Bueno amigos, preparando ya un tema para mañana, que quiero trabajar también, este sí que me falta practicarlo bastante, además me encanta, se llama Icymol, veo mol, la isla de mol, probablemente signifique veo la isla de mol, porque viene mol en mayúsculas, es decir, Icymol, Icymol, mol, el lenguaje escocés, es un aire tradicional escocés, slow air, scottish, slow air, y es precioso, voy a ver si lo recuerdo, a ver si soy capaz de, hace tiempo que me lo toco, Icymol, también se llama land of my youth, este es para mañana, reto para mañana, ahora solo voy a hacer unos movimientos. ¡Gracias! 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 Bueno, mañana seguiré trabajando, ya tengo tarea para mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.